En cierta ocasión, Sigmund Freud dijo, solo las mentes verdaderamente, realmente, por cierto, muy raras, científicas, son las que pueden enfrentarse a la constante duda que implica todo conocimiento. Aquel que asegura rotundamente no sabe. Eso dijo Sigmund Freud. Yo soy Germán Ortega Chávez y estamos aquí en La Dichosa Palabra, en nuestras dudas constantes. La Dichosa Palabra Cuando alguien les diga que tal poeta es muy bueno, pídanle que se los demuestre con algún poema y que les platique leyendo el poema por qué. La poesía se lee textual y se comenta. Si hay entusiasmo, pon entusiasmo. Soy Eduardo Cazar, bienvenidos. ¡Oh, qué alegría volver a verlos un sábado más! ¡Oh, es que me dolió mucho tener que esperar una semana hasta volver a verlos! ¡Oh, qué bueno que prendieron la televisión en esta noche! Admiración, sorpresa, dolor, alegría. La O nos acompaña en la mayoría o en muchas de las expresiones que tenemos para manifestar nuestras emociones. Yo no sé si esa fue la razón por la que los egipcios decidieron poner a la O como el símbolo de un ojo. Curiosamente es una letra muy redonda y los ojos, yo no he visto ninguno tan redondo como la letra O, pero a veces ha sido incluso identificada o representada con un puntito en el medio. La O ha sido de las letras que menos problemas puede dar en el abecedario, aunque hasta 1911 la O se acentuaba, es decir, se le ponía una tilde, sobre todo cuando hacía una función disyuntiva. Entre cifras lo ha seguido haciendo hasta hace muy poco y todavía hay gente que le pone una tilde, aunque ahora mismo ya, la verdad, no es necesaria. La O, pues es una letra muy bonita y en la dichosa palabra no hay ninguna O, pero nosotros decimos, oh, qué ilusión volver a verlos. Yo soy Laura García, buenas noches. La semana pasada hablábamos aquí de la tabla periódica de los elementos y decíamos que toda la materia visible está compuesta por estos elementos de la tabla periódica. Y para darnos una idea de lo que puede ser, pues de la enorme posibilidad que hay en combinar cosas simples, me gustaría invitarlos a pensar en la última cena. Jesús está con sus 12 discípulos, es decir, que se necesitan 13 lugares. Yo sé que casi siempre la última cena se representa con Jesús en el centro de la mesa. En primer lugar, es probable que no existieran ni siquiera esas mesas en aquel tiempo, pero bueno, en todo caso, eso es solo una convención. ¿De cuántas maneras podemos acomodar a 13 personas, 13 individuos en una mesa? Bueno, para eso vamos a pensar primero en algo mucho más simple. Si hay un lugar para un solo libro, pues hay una sola manera de acomodarlo. Si hay dos lugares para dos libros, pues hay dos maneras de acomodarlos. Si hay tres lugares para tres libros, pues hay una, dos maneras de acomodarlos, tres maneras de acomodarlos, cuatro maneras de acomodarlos, cinco maneras de acomodarlos, y seis maneras de acomodarlos. Es decir, que uno tiene que agarrar el uno, el resultado multiplicarlo por el dos, el resultado multiplicarlo por el tres, nos dieron seis maneras, y así te vas hasta llegar al número 13. Es decir, necesitas el producto de los primeros 13 números naturales. Quiero darles la cifra, pero como estas cifras luego son difíciles de decir y de leer y de entender, pues aquí se las apunté. Seis mil doscientos veintisiete millones, veinte mil ochocientas posibilidades de sentar a Jesús y a sus discípulos en una mesa para trece lugares. Qué noche más ajetreada. Y eso si la mesa era rectangular, si era redonda o cuadrada. Eran unas mesas en forma de U, las mesas donde muy probablemente fue la última cenáculo. Eso es un tema que algún día podríamos discutir. El cenáculo. Bueno, buenas noches. Qué buenos libros, por cierto, Pablo Bulloso. Ah, no, es que acaba de ganar un premio muy importante de poesía. Es de un médico mexicano, Orlando Mondragón, Cuadernos de Patología Humana. Ganó el premio Lowe. Y Principia de Elisa Díaz-Castel. De Elefanta. Gran libro. También publicado por Elefanta y López de Vega. Nada más. Ahí se los encargo. Bueno, tenemos, como dice Eduardo, la adivinanza, la adivinanza del día de hoy. Pongan atención. ¿Quiénes callan? ¿Quiénes buscan? ¿Quiénes son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan? ¿Quiénes se ríen de las gentes que lo saben todo? ¿Quiénes juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse? A ver si por ahí lo adivinan. Tenemos varias preguntas para de nuestro amable público. Nos pregunta Sonia Zúñiga Dávalos que si podríamos hablar de la palabra gasolina. Podemos cantar. Que necesitamos gasolina. Gasolina y que ha subido la gasolina. Y que nos está haciendo parir chayotes. Vamos a dejar esos temas de lado y vamos a centrarnos en lo lingüístico. La gasolina, que digamos que es una mezcla de hidrocarburos y se obtiene de la destilación del petróleo, pues en realidad es uno de esos componentes de la destilación del petróleo. Está también el gasoil, el fuel, el queroseno. Son diferentes productos que pueden derivar de la destilación con diferentes métodos que yo aquí sí no me voy a meter. Gasolina en realidad viene de gas, que es este aire que en algún momento dijeron que no se podía contener en ningún recipiente ni podía ser visible mientras no se detuviera la fuente que lo hace expanderse. Oil, que digamos que es oleum, lo que conocemos como aceite, porque también es una manera de llamar a diferentes aceites. Y INA, que también es una manera de referirse a diferentes componentes químicos. El caso de gas es un término que empezó a usarse, bueno, o que nosotros lo empezamos a ver reconocido en 1640, aunque ya había sido utilizado en anterioridad por Paracelso y luego por este discípulo, no sé si discípulo, pero digamos que en algún momento sí se conocieron y convivieron, que se llamaba Joan Baptiste Baumhelmund, o algo así, que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, mucha gente piensa que es belga, pero en realidad es neerlandés, aunque él se mudó cerca de Bruselas y ahí es donde empezó a trabajar y hacer un montón de publicaciones de todo lo que iba descubriendo, porque descubrió bastante de estos gases y los analizó, hizo mucho el ácido sulfúrico, en fin, hizo bastantes estudios sobre eso, aunque él era más bien conocido como casi casi un chamán, cuestionó mucho a autores clásicos y a médicos reconocidísimos, él era médico, pero luego en un viaje, no sé muy bien cómo, le curaron, tenía una enfermedad que parece ser que le curaron con una serie de ungüentos y entonces ahí él descubrió como toda una manera de curar y de investigar y luego ya se fue por la química, quién sabe, hizo unos cruces bastante interesantes incluso con pequeñas dosis de filosofía, lo cual es un perfil bastante curioso. Pero más que chamán como un alquimista, ¿no? Lo que pasa es que Paracelso era alquimista, digamos que él sí representaba alquimia, este Bon Helmonte, no tanto chamán, pero mucha gente le criticó por ser un poco chamán, lo cual no significa que lo fuera, pero sí recibió muchas críticas porque ponía en duda muchas de las cosas de los tratados y de las experiencias médicas anteriores y yo creo que sí le coqueteaba mucho a ciertas, lo que ya llaman medicinas alternativas o lo que sea, pero que yo creo que en ese momento además era una manera también de estudiar todo esto, ¿no? por ejemplo, puso las bases para inventar el termómetro, o sea, hizo cosas muy curiosas, hay una obra publicada por su hijo ya póstumo, póstumamente, y bueno, pues ese era, este señor que, digamos, le puso ese nombre algas, porque el término ya se había utilizado un poco y venía del latín caos, que es curioso porque el caos que hoy asociamos con otras cosas en ese momento era una masa digamos indefinida y que no tenía como manera de contenerse, ¿no? Viene de la divinidad caos, etcétera, pero este fue un poco el recorrido que hizo que gas estuviera en la raíz de gasolina, quizás sea importante decir que tiene dos sinónimos, nafta, es uno de ellos y benzina, es otro de ellos que se escribe con C y con Z, hay esa doble variante ortográfica y que en algunos países se utilizan de manera indistinta incluso más que la gasolina, ¿no? Nafta se utiliza mucho en el sur. ¿En España dicen gasolina? En España dicen gasolina, nafta dicen mucho, por ejemplo, yo lo escucho mucho en Argentina, aunque nafta... Benzina dicen también, ¿no? Benzina es un sinónimo, tal cual los da el diccionario, entonces en cada país se utilizarán una indiferente, pero nafta lo que pasa es que en otras regiones hispanohablantes es otro de estos derivados del petróleo, entonces esos dos significados pueden mezclarse y no son lo mismo según en qué país estés. Bueno, nafta que además dio lugar, por ejemplo, a naftalina, ¿no? Que es este repelente porque antiguamente se utilizaba el nafta para repeler incluso, pero también se utilizaba para pavimentar, se utilizaba para reparar los barcos. La naftalina la ponían en la ropa, ¿no? Para evitar... Hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Estas bolas de naftalina que vuelen muy peculiarmente. ¿Todoavía se usa? Sí, la naftalina todavía... En mi casa, sí. Bueno, en casa de mis papás. ¿Son como bolitas? O sea, yo he oído hablar de eso, pero no. Sí, son unas bolitas blancas que vuelen bastante fuerte. Yo lo he visto en películas en blanco y negro. Es que... Eres muy mayor. La bolita blanca. En mi familia es que heredamos mucho esas costumbres. No, lo que pasa es que en España, ya sé por qué es, en Europa en general, hay mucho cambio de closet. Esto va a sonar muy raro, pero digamos, las temporadas y las estaciones son muy marcadas. No utilizas la misma ropa en verano. No es como aquí que utilizas ropa diferente en el mismo día de las cuatro estaciones. Digamos que la ropa de verano y la ropa de invierno es muy característica. Tienes muchos abrigos, mucha ropa que ocupa mucho y además las casas son mucho más pequeñas. Entonces necesitas tener como un cambio de ropa. La pregunta es si la nafta ya salió del closet. En algunas casas sí, en otras no. Ahorita que decías, y no sé si... A mí se me hace muy interesante que este cuate, un alemán Otto, que fue el que hizo el primer motor, el primer motor realmente de combustión interna, tuvo cierto éxito, pero no tanto. Y que lo que parece ser que le dio éxito al motor de combustión interna fue que un corredor de coche en esas carreras de coches de principios de siglo que los coches corrían a 14 kilómetros por hora, una cosa así, que se llamaba la Vaser, que incluso en Francia le hicieron un monumento, fue el primero que se le ocurrió en una competencia y había coches eléctricos, y había coches... ¿Meter gasolina? ...de vapor y de no sé qué, y él usó el motor este de combustión interna y como ganó la carrera, dijeron, ah, pues quiere decir que es mucho más eficaz para rendir. Nada más quería yo añadir una polémica que siempre surge cada vez que sube la gasolina, es si se dice gasolinera o gasolinería, que eso siempre surge, la Academia Mexicana de la Lengua ya se pronunció desde hace tiempo, siendo que las dos son correctas, que se usa más gasolinera, pero que gasolinería, según también la región en la que te encuentres, es una variante ortográfica y está aceptada por alusión un poco o similitud a panadería, pastelería, zapatería, O sea, las dos son correctas. Las dos son correctas, aunque se utiliza más, según dónde, gasolinera, pero no es que una sea más correcta que la otra, depende de dónde ibas, se utilizará así. Muy bien. Nuestra dichosa palabra del día de hoy, pasta blanda, preparada con diferentes sustancias a propósito de la alquimia que se aplica en alguna parte del cuerpo para sanar, emplasto, cosa mal hecha o de mal aspecto, persona aburrida y que cae mal, sustantivo de origen griego y para los que adivinen, tenemos, Eduardo. Tenemos un libro de gran altura que es Juan José Arreola, un pueblerino muy universal, porque Arreola decía que él, bueno, era un alma universal, pero que siempre lo había vivido como pueblerino. Las palabras son del propio Arreola. Y es de Rafael Olea Franco y lo publica el Colegio de México. La historia de mis dientes de Valeria Alviseli, una publicación de sexto piso donde cuenta la historia de Gustavo Sánchez Sánchez que es, digamos, un cantador de subastas, así lo nombran, no sabía yo que se llamaban así, pero me parece muy interesante, por ejemplo, este acercamiento que hace justo a esa profesión porque uno piensa que nada más está subastando objetos y aquí en este libro lo que se demuestra es que en realidad lo que se subastan son las historias que dan valor a esos objetos. Grande, grande, grande Valeria, su segunda novela. Muy exitosa también en su traducción al inglés, por cierto. Tenemos de Pablo Magluf Noche Violeta publicado por Colección Imaginaria. La Colección Imaginaria nació como editorial, antes fue una revista efímera, hoy es un gesto de libertad y algo más que un pipeline de libros, dice aquí en la presentación. Pablo Magluf, escritor, periodista, polemista, ahora también se estrena aquí como novelista con Noche Violeta. Como dicen los ásteres, aquí hay un corte. Soy Carlos Chumal, novelista interesado en el cuadrillo de la imaginación, constituido por literatura, ciencia, arte y tecnología. Cuando te toca, no hay manera. Y a mí me tocó a los siete años. Era un día normal de paseo por el bosque cuando un mosquito infectado con el parásito del paludismo introdujo su endemoniado bicho en mi torrente sanguíneo con tanto nillo a mi alrededor. Llevé por dentro una bomba de tiempo que explotó en dos semanas exactas. Entonces comenzaron las fiebres. Un incendio por dentro que incluso me hizo alucinar. Después me recuperaba y en apenas dos días habían vuelto a las altas temperaturas. Uno piensa que se va a terminar, pero no. Las reincidencias son un infierno porque te hacen sospechar que jamás vas a recuperarte, que vas a estar toda tu vida viendo figuritas de colores y a los personajes de la televisión corriendo por toda la casa. Por suerte, mi mamá no se conformó con diagnósticos imprecisos sobre mi salud, ni con los rezos y las buenas intenciones de sus hermanas. Buscó, junto con mi papá, al mejor médico de la ciudad, el que había obtenido diez perfectos durante toda la universidad. Me salvó literalmente la vida. Otra cosa genial que hizo mi mamá fue llevarme hasta la cama, donde comenzaba mi largo periodo de convalescencia. Una caja con libros de aventuras que había conservado de su papá, es decir, mi abuelo, y otra con varias enciclopedias y revistas que ella y mi padre habían comprado en la universidad. Así, en medio de mis ya acostumbradas fiebres, mis delirios se fueron poblando con seres fantásticos, aventureros e incluso científicos. Iba leyendo un libro y otro de cada caja alternadamente. Conocí el lejano oriente de la mano de Cherezada. Crucé una isla desierta con Robinson Crusoe. Acompañé a un grupo de pioneros a visitar la luna. Incluso fui con Darwin a observar todo tipo de animales silvestres. Acabo de leerles un fragmento de mi libro El portafolio de Tesla, novela de aventuras. Y aprovecho para mandar un saludo al público de este magnífico programa La Dichosa Palabra. Bueno, pues aquí seguimos en La Dichosa Palabra. Es un programa en vivo. Eso nos da mucho gusto porque quiere decir que estamos vivos y también nos da mucho gusto que ustedes nos estén viendo porque también quiere decir que están vivos y espero que igual que nosotros entusiasmados porque aquí en los cortes siempre se suscitan algunas buenas nuevas preguntas. Bueno, quiero leer esta de Bárbara San que pregunta ¿podrían hablar de los campos de juncos en la mitología egipcia? De los campos de juncos en la mitología egipcia? Bueno, estamos platicando del más allá, del más allá, del más allá, de las visiones del más allá en el antiguo Egipto faraónico. Recuerden que el antiguo Egipto faraónico es una civilización que duró tres mil quinientos años, tres mil quinientos años, entonces evidentemente las concepciones evolucionaron y se fueron modificando, se fueron modificando y sufrieron profundas transformaciones, pero básicamente digamos la pregunta un poco está centrada, voy a decirlo, la concepción ya para el año mil, más o menos, para el año mil antes de Cristo, la concepción del más allá era que en el momento que te morías, en el momento que te morías, tu alma iba primero a presentarse ante una diosa que se llamaba Amentit y que era una diosa muy buena onda, cobijadora, muy linda, guapa, etcétera y que ella te recibía primero del shock de la muerte, del shock de la muerte, ella te cobijaba y te recibía en la muerte y ella luego te ponía en manos de Anubis y Anubis te llevaba a Amenti, ella se llamaba Amenti, te llamaba la Amenti y el Amenti era el lugar básicamente donde estaba el juicio de Osiris, entonces ahí Osiris asesorado por varios dioses, entre ellos por supuesto Thoth, el dios Thoth y la diosa Maat que era la diosa de la justicia, la diosa de la armonía, te ponían tu corazón en una balanza y de un lado ponía Maat su pluma, la diosa era la diosa de la armonía, o sea los egipcios tenían mucho como todas estas culturas antiguas, la idea de que el haberse comportado bien en la vida tenía que ver con la armonía, con el orden y luego de ahí te juzgaban y si estabas en desequilibrio si no habías colaborado con la armonía universal, pues entonces una diosa que tenía cara de cocodrilo y cuerpo de cerdo y patas de leopardo te comía y desaparecías y desaparecías que era lo peor pero si te salvabas te mandaban ese lugar se llamaba el Amenti que quiere decir el occidente y quiere decir el occidente pues los egipcios creían que Osiris había llegado del occidente o sea que es donde se pone el sol que eso es una idea muy confunda de muchos pueblos de que es en el occidente el lugar de los muertos entonces ya llegabas digamos ya te mandaban al Duat o al Dat Dat o Duat es realmente el nombre de todo el inframundo o sea que quiere decir que la diosa la primera diosa la diosa Amenti el mismo Amenti son parte del Duat o del Dat y tú ya llegabas allá al Dat y pues te podías perder porque había una bola de pruebas y caminos diferentes y cuevas y puertas y dioses y demonios etcétera etcétera en el inframundo y si había sido bueno podías tener ciertas guías que te ayudaban y llegabas a los campos de ofrendas el campo de ofrendas se consideraba que estaba en el norte incluso se le llamaba el lugar de las estrellas imperecederas y el campo de ofrendas estaba gobernado por el dios del el dios de la atmósfera el dios este que era como el atlas el atlas egipcio que cargaba el cielo y luego del campo de ofrendas llegabas al A-A-R-U es una doble A A-A-R-U que ese es el campo de juncos que es realmente la idea del paraíso realmente es un un lugar que era un jardín era un lugar donde siempre había pesca abundante este un lugar que se parecía mucho al delta realmente que siempre había un clima formidable nunca tenías que trabajar mucho lo chistoso es que el paraíso también tenías que trabajar o sea ese campo de juncos era un lugar donde había como islotes donde había marismas donde había este una abundancia de plantas de frutos tenías que trabajar tenías que trabajar en el paraíso porque para muchos el trabajar es una cosa del paraíso yo prefiero un paraíso donde trabajes que un paraíso donde no trabajes era un paraíso pero y ahí ibas a vivir eternamente y con seguridad sin ningún dolor sin ninguna enfermedad sin ninguna tragedia y eso era realmente el campo de juncos lo que llamaban lo que llamaban el campo de juncos ahora todo esto diríamos originalmente el dat o duat que era el más allá originalmente era todo medio como neblinoso digo yo un poco como el mundo el inframundo de los griegos que está muy descrito en varias obras griegas que era como como un baño de vapor así a lo bestia como con nebuloso oscuro etc y con puros cuates en cuera y feos entonces así medio medio desagradables pero el chiste es que el duat creemos que en el tercer milenio antes de cristo en la época en que solamente a los faraones se les se les momificaba en los llamados textos de las pirámides ya está descrito el dat pero un poco como un lugar de tinieblas un lugar oscuro etc y luego ya en el cambio de siglo en el cambio de milenio en el primer periodo intermedio o sea por el siglo 21 antes de cristo empiezan a aparecer los textos de los sarcófagos y ahí empieza como a suavizarse la historia del duat y empieza como a diversificarse y luego viene el libro de los muertos que son realmente muchos libros que realmente los arqueólogos le han llamado el libro de los muertos que es famosísimo pero realmente el libro de los muertos en egipcio quería decir el libro del amanecer o el libro de la luz que surge y realmente es una especie como de guía del más allá el libro de los muertos te va guiando en los diferentes caminos obstáculos monstruos etc y se supone que vas a acompañar a la barca del sol en su recorrido en el inframundo y que evidentemente tienes que entrar por el occidente tienes que ir por donde se pone el sol y ahí vas a entrar y en el libro de los muertos igual que en otro libro que se llama el amduat como el libro del inframundo vas pasando por las 12 horas que es muy interesante que nuestras 12 horas de día con luz y 12 horas de noche viene del mundo egipcio o sea los egipcios dividían 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz entonces la barca del sol recorría esas 12 horas y tú ibas digamos cerca de la barca guiándote en ese lugar donde había demonios pruebas árboles trámites muchos trámites como una especie de laberinto creo que es una información muy útil si alguien que pretende convertirse ahorita a la religión egipcia si mencionas los juncos creo que si es indispensable mencionar el libro de Irene Vallejo tú quieres decir algo Lau sobre bueno de Irene yo podría estar horas hablando por supuesto pero me llama mucho la atención este título que me parece un acierto porque habla de que del junco se sacaron los primeros papiros y entonces de ahí empezaron la posibilidad de plasmarse por escrito el conocimiento de tal manera que se podía compartir se podía heredar se podía digamos inmortalizar y de ahí el infinito el infinito en un junco es el infinito como posibilidad de conocimiento como esta herramienta el libro que nos permite llegar a confines imaginarios me parece que es fenomenal he cuento un montón de historias tú a Marla has entrevistado y has estado platicando con ella mucho hay una parte del libro muy bonita donde ella dice que hemos ensayado libros libros de humo libros de tierra libros de harapos libros de piel libros de junco y ahora libros de luz yo iba a junco pero cuando era chico estaba ahí en 20 de noviembre era de telas sigue sigue estando son unas plantas no el junco ha dado a la humanidad una cantidad de posibilidades voy a decir una dichosa definición que tiene varias acepciones y ustedes ahí le buscan a la dichosa palabra pasta blanda preparada con diferentes sustancias que se apliquen a alguna parte del cuerpo para sanar emplasto cosa mal hecha para el mal aspecto persona aburrida y que cae mal sustantivo de origen griego tenemos Laura tenemos a casa en tres idiomas de Renata Galindo Prieto una edición de Porrúa me encanta tener también en la dichosa palabra es la historia de Trinidad una niña que con 11 años tiene que emigrar de Barcelona un poco expulsada por la guerra civil se va a Francia Inglaterra ahí se desata la guerra mundial entonces termina en la ciudad de México migración porque emigra la gente porque se tiene que mover cuáles son las razones cuáles son esas incertidumbres y esos retos un libro estupendo y bueno pues muy muy siempre muy oportuno en cualquier momento porque la migración siempre ha existido buenísimo y tenemos esta absoluta maravilla Prometeo el mito del dios rebelde y filántropo de nuestro muy muy admirado Carlos García Gual salió primero en España y ahora ya hay edición mexicana de Turner en su colección Noema bueno pues siempre se aprende muchísimo de este sabio Carlos García Gual con quien aquí también tengo el gusto de conocer lo que lean lo que encuentren de él vale muchísimo la pena y he podido yo también ser gran clasista de hablar con él y de Carlos Tello Díaz Maximiliano emperador de México es una es de Penguin Random House es el obsequio es editorial debate de este investigador una una visión sucinta muy equilibrada muy muy didáctica también tiene otra ilustraciones de a los tenemos 150 años prácticamente de imperio y que viene después de esos volúmenes fascinantes también que dedicó a Porfirio Díaz así es bueno pues nosotros nos vamos a un pequeño met así se dice el este en mi inframundo el duat duat bueno vamos a un met en el duat gracias por seguir con nosotros y pasar esta noche de sábado acompañado de palabras o como diría Eduardo Cazar haciéndonos de palabras que siempre es lo que nos gusta aquí vamos a saludar ahora porque no es momento de saludar a la gente que nos ve fuera de México porque nos ve también en retransmisiones que nos ve en YouTube que nos ve en temporadas futuras si usted está viendo esto en el 2035 pues cuéntenos cómo va la vida y sobre todo miren miren nada más esta pregunta que llegó aquí de Jazmín Hernández está increíble y además ahora sí prendan bien la televisión y pongan paren bien las orejas porque les vamos a sacar de todas las dudas milenarias pueden hablar de cómo se descifran los jeroglíficos de las antiguas culturas esta sí es pues otra vez volvemos a para aplauso a Egipto los jeroglíficos aunque en realidad podríamos llamar jeroglíficos también como dices a escrituras de otras culturas que también eran sagradas porque jeroglífico finalmente o estos juegos que hay ahora en los libros de pasatiempos bueno ahora no sé si se siguen haciendo los libros de pasatiempos donde dicen jeroglífico y es como adivinar ahí no los conozco pero digamos no tienen nada que ver con los egipcios por su palabra la palabra jeroglífico lo que significa escritura sagrada de hieros es sagrado pero digamos quizá antes de entrar directamente a la respuesta habría que recordar que los jeroglíficos egipcios al igual que no sé la escritura con el informe o la escritura de los mayas o la escritura el lineal A y el lineal B de los minoicos etcétera son sistemas de escritura que perdieron su continuidad que quiero decir que hubo un momento donde ya la gente dejó de practicar esa escritura y se olvidó cómo hacerlo de hecho en el caso concreto de los jeroglíficos egipcios lo más probable es que haya sido cuando Teodosio el emperador Teodosio prohibió los ritos paganos los sacrificios y pues todos estos los poquitos ya no quedaban muchos pero todavía quedaban sacerdotes que sabían escribir egipcios que sabían que seguían el culto egipcio que sabían escribir y leer los antiguos jeroglíficos pues tuvieron que dejar de hacerlo se les obligó a dejar de hacerlo se prohibió pues todos los ritos paganos que incluían pues también a las religiones egipcias por supuesto a la religión egipcia por supuesto entonces esa continuidad se pierde y después bueno pues los europeos redescubren los jeroglíficos de hecho cuando los arqueólogos europeos llegaron al área de Mesopotamia por ejemplo y desenterraron las primeras escrituras los primeros constancias de escritura cuneiforme muchas veces estelas enormes pues pensaron que eran decorativo porque es real incluso yo los visto en los museos son preciosas la escritura babilónica son unas cosas que realmente también son decorativas o sea si hay una enorme belleza en eso como la caligrafía china o la caligrafía japonesa son artes son artes visuales también la gente se lo tatúa ahora mismo imagínate si será sí 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 entonces bueno pues como se perdió esa continuidad cuando se redescubren los jeroglíficos en particular los jeroglíficos egipcios pues la gente ya no podía leerlos y decía qué querrían haber dicho entonces hubo muchos intentos por descifrar lo que decían y en general todos esos intentos fueron más o menos en vano hasta que hasta que Napoleón decidió seguir los pasos de Alejandro Magno y conquistar Egipto y allá fueron las tropas napoleónicas pues al principio les fue más o menos bien molestaron muchísimo a los ingleses al final capitularon en Alejandría y bueno los ingleses recuperaron Egipto y en ese ínterim lo que pasó es que unos soldados franceses un teniente no sé qué se topó con una piedra cuando estaba construyendo una fortificación se dio cuenta que podía ser importante llamó a los de arriba Napoleón cuando envió sus tropas también envió un comité de investigadores y estudiosos para aprender de la cultura egipcia y ellos se dieron cuenta pues que lo que tenían cuando encontraron esta piedra que hoy conocemos como la piedra roseta o piedra de roseta pues que tenían algo que potencialmente tenía un enorme valor ¿por qué? porque tenía por cierto es una pieza que yo vi cualquiera lo puede ver en el museo británico es la pieza más visitada del museo británico la piedra roseta y pues de inmediato se percataron que había una parte escrita en jeroglíficos una parte escrita en demótico egipcio no confundir con el demótico griego por lo general el demótico egipcio se escribe con mayúscula para distinguirlo del demótico griego demótico significa escritura del pueblo así nada más y al final una parte en griego antiguo entonces pues pudieron suponer que se trataba de un de algo que estaba dicho de lo mismo traducido a tres idiomas efectivamente era eso eso es la piedra roseta primero los franceses ahí mismo hicieron copias de la piedra impresiones y se envió a los investigadores y desde ahí arrancó realmente la carrera por descifrar lo que decían los jeroglíficos y los ingleses como digo recuperaron el control de Egipto se quedaron con la piedra la mandaron al museo británico ha estado en exhibición ahí desde 1800 y pico es una piedra que mide un poco más de un metro de altura que pesa como 800 kilos un poco menos y pues que es muy interesante verla y sobre todo que le facilitó a los investigadores pues esta posibilidad de mediante esta comparación de lo que decían nuestras tres escrituras descifrar los jeroglíficos y el mayor descifrador de los jeroglíficos históricamente pues el mérito corresponde a un francés llamado Jean-François Champollion quien dedicó muchísimos años a esta tarea viviendo en la miseria sin obtener nada a cambio y fue él obviamente con aportaciones y conocimientos muchos otros investigadores quien logró descifrar estos jeroglíficos se trataba de un texto de un edicto legal que se conoce como el edicto de Memphis en el que se obligaba a la gente a reconocer como rey y dios a Ptolomeo V el nuevo faraón el nuevo rey de Egipto el texto en sí yo creo que no es muy particularmente interesante pero lo que fue importantísimo fue tener esa triple traducción para poder ir descifrando y se dieron cuenta de cosas súper interesantes en primer lugar que los jeroglíficos antiguos era una mezcla de tres sistemas de escrituras en sí mismo por un lado eran logoglifos es decir las imágenes daban a entender algo solamente por su aspecto visual por otro lado eran también símbolos silábicos o sea que un solo símbolo representaba una sílaba y por otro lado eran fonéticos llegado el caso podían ser fonéticos es decir donde un símbolo solo representaba un sonido no una sílaba no una idea y esto dependía de cosas como por ejemplo hoy se le llama cartucho cuando escribían un nombre propio como el nombre de Ptolomeo que está escrito en la pedra roseta se envolvía en un cartucho o sea como en un circulito en un cartuchito y eso había que leerlo de otra manera había que leerlo fonéticamente entonces eso permitió pues empezar a descifrar la antigua escritura los jeroglíficos egipcios obviamente cuando hablas de los mayas o cuando hablas de los minoicos pues hay otras hay otras maneras otras a veces hay fuentes ya no solo hay una piedra o sea si hay una sola piedra roseta pero hay también otros restos de escritura que se ha encontrado de estela sobre todo de piedra que se ha encontrado con traducciones a una y otra lengua eso ha podido digamos confirmar que el desciframiento de los jeroglíficos que tenemos hoy es bastante adecuado perdón no no es que se me ocurrió una idea por ejemplo el rapaun creía que él intuitivamente podía descifrar los jeroglíficos egipcios incluso tradujo algunas canciones de amor son bueno es lo que pasa es que todo lo que escribió el rapaun es una maravilla y son preciosas pero me imagino que no son muy fieles al original porque creo que él no no es muy literal como la creo que él no como la creo que él no un jesuita del siglo del siglo XVII hizo hasta una especie como de diccionario para leer los jeroglíficos pero por supuesto como es rapaun pura cosa pura imaginación intuitiva pero digamos ya realmente descifrar descifrar pues fue esto lo que me da muchísimo gusto es el papel primordial que se le da al traductor en todas las épocas porque si para darse cuenta que eran tres idiomas diferentes y encontrar a la gente que pudiera hacer ese análisis de uno a otro y tenemos la suerte de que el griego antiguo nunca perdió la continuidad ni el latín digamos esas son lenguas que aunque en Europa muchas veces mucha gente no supo leerlas pues siempre hubo quien supo leer y escribir griego desde que se inventó y que murieron en un momento en el que no evolucionaron de otra manera más que para poderlo leer una cosa chistosa de eso de los jeroglíficos es que también una cosa que lo obstaculizó fue que se encontraron en el renacimiento un diccionario de Orapolo de un tal Orapolo que se supone que era un diccionario de jeroglíficos egipcios como leerlos pero que eran puras vaciladas y muchos de los hombres en el renacimiento trataron de leer el obelisco de la plaza de San Pedro y los obeliscos romanos y todo de acuerdo a ese diccionario de Orapolo es que ejercieron una enorme fascinación sigue ejerciendo una gran fascinación en el mundo egipcio jazmín esperemos que te hayas quedado muy satisfecha con esta respuesta porque aquí el tema da para mucho ¿saben ustedes cuál es la dichosa palabra de esta noche para llevarse los libros que estamos presentando? bueno díganosla porque eso es lo que queremos que ustedes nos escriban nos llamen para decirnos qué es esa pasta blanda blanda preparada con diferentes sustancias que se aplica en alguna parte del cuerpo para sanar también es un sinónimo de emplasto y de una cosa mal hecha o de mal aspecto se le dice así también a la persona aburrida y que cae mal es un sustantivo de origen griego ¿qué palabra es? no nos la digas Pablo pero si dinos que tienes entre las manos bueno muchas maravillas tenemos de José Agustín la edición conmemorativa de Se está haciendo tarde final en Laguna publicada por Nitro Press pues es siempre un privilegio obsequiar estos libros y bueno para ustedes tenemos este libro siempre las ediciones Acapulco son padrísimas de Vicky Nisdry y Marianela de la Oz Improbables está por supuesto los textos los textos son de Vicky Nisdry y Marianela de la Oz es la que hace las imágenes es tratar de ponerle siempre un reto ponerle imágenes a un texto pero hecho a la limón por las dos muy padre el libro bueno y a mí me da mucho gusto presentarles y regalarles este libro de Oscar Oliva Oscar Oliva fue hace no sé hace unos días tres días o algo así obtuvo no obtuvo le dieron el premio nacional de literatura y en el área de literatura hay literatura y lingüística se llama ESARIA porque es un premio que otorga el Estado mexicano y con un jurado configurado por personas representantes de distintas instituciones Oscar Oliva que cumple sus 85 años ha hecho este un poema que es un poema unitario magnífico que se llama Escrito en Tuxtla un poema muy 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 interesante con muchas dimensiones en una extraordinaria edición de Aldus la pura edición es una maravilla y que bueno que Aldus ha publicado otras cosas de Oscar también hace poco regalamos una antología de la perseverancia que publicó la UNAM recientemente pues felicidades a Oscar Oliva y un fuerte abrazo especialmente en estos momentos y nosotros nos vamos a un corte que es ese momento en el que ustedes se levantan están las piernas van por un vaso de agua hacen lo que quieren pero vuelven aquí en dos minutos no se vayan oye bueno tenemos tiempo señor productor de hacer preguntas al público al pueblo al público al público al público unido que jamás será respondido porque como dijo Oscar Wilde el trabajo es el refugio de los que no tienen nada mejor que hacer Germán nada más este idiotismo habría que acotar que la RAE lo define como aquella expresión de vocablo o giro que es propia de otra lengua y que no se atiende a las reglas gramaticales propias de la lengua o sea en realidad eso es un extranjerismo no es no sé por qué lo llaman idiotismo pero no tiene que ver con los idiotas bueno que mi idiotismo es haberlo escrito así hay que decirles a los idiotas no es que me quedaran a la ladra pues no entendí de qué se reían o no reíamos en todo caso quizás se supone que debemos sentir nostalgia yo no siento eso ahí se los dejo yo tampoco siento nostalgia al verme más joven me da este gusto que uno haya cambiado recuerdo una conversación bastante kafkiana que alguien se encuentra con otro y dice oh pero usted no ha cambiado nada y el otro lo que hace es empalidecer que barbaridad después de tantos años no he cambiado nada debo ser una piedra roseta indecisable una piedra roseta sobre todo por el tono de la piel bueno cambias mucho afortunadamente bueno a mi no me gustaría que aburrido si no no bueno estar todavía en la época del queroseno o queroseno que es de las bebitos y hay que darte no 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 bueno nos habla Adrián nos pide Adrián nuestro cuate Adrián que hablemos de Clarice Lispector yo 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 pido a Clarice porque te gusta te encanta no bueno me fascina es en brasileño ella es una escritora brasileña se dice Clarice Lispector en brasileño no hay que decir Clarice porque como hay un nombre Clarice creo que en inglés entonces uno tiende a decir Clarice pero mi maestra Valkyria Bey siempre dice Clarice Lispector y como ella si es brasileña entonces yo sigo al pie de la letra textual el asunto el asunto Clarice es una escritora pero ella la familia no era originalmente brasileña eso bueno tiene su o sea tiene su historia ella para estar de acuerdo con la época actual y todo eso nació en Ucrania pero bueno digo Cortázar nació en Bélgica pero son cosas que se le quitan a uno en un pueblito que dice que no aparecía en los mapas se llamaba Chechelnik va a aparecer en los mapas desgraciadamente porque ahorita sabemos más del mapa de Ucrania que del mapa de Costa Rica pues hablando de las cosas que nunca cambian la mamá de Clarice la violaron en Ucrania los soldados rusos soviéticos ahí sí yo no sé porque no me gusta meterme mucho en la vida personal de los escritores que admiro mucho hay un libro de Daniela Tarazona que es extraordinario de Editorial Nostra que se llama algo así como descubriendo a Clarice Lispector y dice la comparación entre un organismo vivo y la prosa de Clarice es lo más acertado para meterse en eso y dice la prosa de Clarice muy bien porque Clarice escribió novelas cuentos cuentos para niños afortunadamente está traducida muy bien por varias editoriales hace poco salieron también ya las traducciones de Paula Abramo en el Fondo de Cultura que es de algunos de sus textos reunidos pero hay cosas que hizo como novelas como cuentos pero también escribió mucho para vivir y para porque no podía dejar de escribir y además necesitaba el dinero para revistas y los textos de las revistas son verdaderamente geniales es decir a mí me gustan mucho más los artículos de Clarice en las revistas revistas como vanidad de revistas hay unas que habla del maquillaje y todo pero en cualquier texto que ella escriba sobre el dobladillo de las faldas ves algo raro algo que gravita cuando uno lee a Clarice siente como que navega en aguas filosóficas y tiene un problema Clarice que crea celos es una literatura que crea celos porque cuando alguien habla de Clarice tú sientes celos porque dices no yo sí soy el que la entendió muy bien porque es una escritura muy como si muy aproximativa es una escritura no de definiciones no es una escritura realista siempre es una escritura reflexiva sus textos a la larga sus novelas se le van convirtiendo en ese tipo de escritura su novela más famosa se llama La pasión según GH y les voy a contar de qué trata la novela completamente ¿está publicada en Ciruela? está publicada en yo creo que sí ha de estar en Ciruela yo tengo la edición de Casa de las Américas y tengo la la de Archivos que está en portugués pero ibas a decir algo de la novela ah sí ¿no la ibas a contar? les voy a contar la novela hay una señora que se queda sin ayudante en su casa ella baja para una cosa a buscar una escoba y eso ve una cucaracha y la mata ya les conté la novela ahora leanla porque eso es lo que pasa es decir la señora no sale de de su casa está ella sola y toda la novela transcurre entre la serie de Corsi de Ricorsi de estira y afloja de adentro y afuera en la que está el personaje reflexionando pensando ese tipo de esa actividad que es hermosísima que es la de pensar redactadamente mucha gente cuando cuando dice bueno voy a pensar se pone a tratar de hacer un silogismo nosotros no pensamos así pensamos de una manera llena de transparencias de ecos de intersecciones de pronto se nos cruza un estribillo de una canción que ni nos gusta pero que si no sabemos y estamos moviéndonos con una atención polimorfa muy este muy parecida pues a una ida de varias cabezas percibiendo aspectos cuando uno redacta eso es lo que se llama corriente de conciencia si pero la corriente te da la impresión de un río y esta no es una corriente de conciencia es un relajo de conciencia es decir es algo más son como varias corrientes más asteroídico más este más laberíntico más tipo universo no sé cómo decirlo el chiste pues es que hay que leer a Clarice el inspector provoca celos yo para yo tengo que dejar de leerla para poder respirar muchas veces es decir a mí realmente me te tensa me sí me 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 es como si alguien leyera de manera continuada un libro de poemas el libro de poemas hay que leerlo siempre con estaciones pausas con pausas etcétera bueno ahí está y su obra está afortunadamente muy bien traducida en México y en y en muchas ediciones buenísimo hablando de poemas quienes callan quienes buscan quienes son los que abandonan los que cambian los que olvidan quienes se ríen de las gentes que lo saben todo sin alusiones personales entre paréntesis quienes juegan a coger el agua a tatuar el humo a no irse ¿cómo habría que haberlo dicho Eduardo? ¿qué era la pista? a ver quienes juegan a coger el agua a tatuar el humo a no irse muy bien la respuesta era los amorosos de Jaime Sabini muy bien la dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente pasta blanda preparada con diferentes sustancias que se aplica en alguna parte del cuerpo para sanar emplasto cosa mal hecha o de mal aspecto persona aburrida y que cae mal sustantivo de origen griego la respuesta era o es cataplasma si alguien les dice que son ustedes una cataplasma dense media vuelta no es un elogio no es un elogio váyanse de ahí te cayó como cataplasma bueno Germán Ortega Eduardo Casar Laura García siempre es un gusto trabajar con ustedes muy buenas noches nos vemos aquí la próxima semana a las 8 en punto vamos a ver Gracias por ver el video.